Si me quieres bien y si no también sigue tu camino yo por el mío voy a estar bien Ay, si me quieres bien, y si no también Sigue tu camino, yo por el mío voy a estar bien Hoy nos fuimos de fiesta, y me voy a tomar una de estas Pide lo que quieras, no me importa cuánto cuesta Esto es a lo under, una salsa sin orquesta La noche es larga, mami, ven y atrévete Que vamos a pasarla bien Apúntate que llegó la fe Dime mami, let's go, dale fuimos No, que no vamos de party A una playa en Miami Y no hay quien me pare Con y sin tu amor, igual me voy Si me quieres bien, y si no también Sigue tu camino, yo por el mío voy a estar bien Ay, si me quieres bien, y si no también Sigue tu camino, yo por el mío voy a estar bien Yo te llamo, ni me contestas Tú me llamas, yo no te contesto Ya no voy a seguir en esto Habla claro, mami, deja el cuento Que me voy de party Con una playa en Miami Y no hay quien me pare Con y sin tu amor, igual me voy Lleva la fe Lleva la fe Y Juan Magal Pinto El anto Ajá Tú sabes quién llegó La nueva escuela de la salsa Si me quieres bien Todo cool, man Y si no también Todo cool, man Sigue tu camino, yo por el mío voy a estar bien Ay, si me quieres bien Y si no también Sigue tu camino, yo por el mío voy a estar bien Si me quieres bien Si me quieres bien Y si no también Sigue tu camino, yo por el mío voy a estar bien Ay, si me quieres bien Y si no también Sigue tu camino, yo por el mío voy a estar bien Sigue tu camino, yo por el mío voy a estar bien